La entrada a la cascada de Munduc se encuentra ubicada a unos 20 minutos del centro de Patate. Para llegar allí se debe tomar la vía principal hasta llegar a la esquina de la alcaldía municipal y girar a mano izquierda. Se sigue todo recto hasta llegar al fondo de la vía y desde allí se encontrarán la debida señalización que los guiará hasta el lugar. Justo antes de llegar a la entrada podemos encontrar un garaje a tan solo un dólar. Hola a todos, hoy nos encontramos en un lugar que deben conocer todos los patateños, esta es la cascada de Munduc. Este es uno de los principales atractivos que tiene el cantón de Patate, así que acompáñenme a visitar este lugar. El sendero tiene una duración de aproximadamente 40 minutos, es un lugar súper tranquilo con una hermosa vista a las montañas y caseríos cercanos. El recorrido se encuentra señalizado con información general acerca de la cascada y las aves que podemos observar en la zona. De igual forma ya cuenta con canecas de basura, así que no nos olvidemos de depositar allí los desechos o de retornarlos con nosotros para evitar así contaminar el lugar. A mitad de camino encontraremos una tubería colgante con agua de regadiros. Es un lugar ideal para hacer aviturismo, avistamiento de flora y fauna, fotografía, pesca deportiva, actividad física y conectarse con la naturaleza. Bueno chicos, desde por aquí ya empieza a sonar la cascada y a lo lejos podemos ver una pequeña parte de eso. A pocos metros de llegar a la cascada encontraremos un paradero, el cual cobra un dólar para poder ingresar al lugar y visitar la cascada. La cascada tiene una altura aproximada de 120 metros y se forma gracias a los diferentes afluentes provenientes del páramo, lo cual hace que el agua sea súper helada. Llegamos al final del recorrido, espero lo hayan disfrutado y nos vemos en un siguiente video. ¡Gracias!